Sí, en realidad se conmemora el segundo jueves de octubre de cada año, el Día Mundial de la Salud Visual. Haremos hincapié en que se tiende que para el 2020 se prevengan más del 80-90% de las patologías visuales para evitar lo que todo oftalmólogo quiere evitar, que es la ceguera. Para eso, como decían nuestras queridas abuelas, más vale prevenir que curar. Así en la salud, como en la salud visual, la prevención es lo más importante. Hoy contamos con la ayuda de los pediatras de que de muy niño recién nacido de bebé, se hace el control de fondo de ojo para evaluar, sobre todo si ha habido algún antecedente en el parto o algún antecedente durante el embarazo, alguna patología de los padres, para evitar justamente eso. Si lo dividimos en etapa por edad, podemos decir que ya con los controles en los 3-4 años con las alitas prejardín, también hacemos aquí el control preventivo. Obviamente jardín y primer grado. Después ya tienes que llamarnos la atención siempre teniendo en cuenta los antecedentes familiares, síntomas muy simples que los mismos padres o maestros pueden evaluar. Que el chico se arrime demasiado las cosas, dolor de cabeza, refregarse los ojitos, el ojo rojo. Hoy, con el avance de tanta tecnología, que tanto chicos como adolescentes tienen acceso a tablets, celulares, computadores y demás, también debemos tener en cuenta la prevención contra todo eso. Si bien por un lado avanzamos, pero por el otro lado también tenemos que prevenir todas las alteraciones que pueda producir el uso de esta nueva tecnología. Para ello, hoy contamos con fácil acceso, tanto a la parte pública como a la parte privada, para prevenir todo eso. Para no hacerlo tan extenso, después nos vamos ya a los adultos, en donde tenemos dos patologías muy, muy importantes. Una propia del ojo, que es el glaucoma, que es la hipertensión ocular, con destrucción del nervio óptico. Hoy tenemos para echar mano a un montón de tratamiento y prevención. Y después, otra patología lamentablemente muy de moda y que uno lo va viendo en los consultorios más a menudo, que es la diabetes, en donde sí, ahí tenemos que trabajar en equipo. Porque esta enfermedad que es multisistémica, uno de los órganos realmente de choque con la cual nosotros podemos ver la evolución de la enfermedad, es el ojo. En donde de fácil acceso a un fondo de ojo, de fácil control si se quiere. Obviamente, trabajar en equipo con el diabetólogo y el médico clínico. Para ello, sugiero una correcta alimentación, la interconsulta con nutricionista, obviamente con el diabetólogo, y los controles anuales de los diabéticos. Que vuelvo a reiterar, se ve con más frecuencia en personas muy jóvenes. Sea por estrés, sea por la mala alimentación, por un montón de factores que realmente han venido a que esto se incremente cada vez más. Reiterando el tema de glaucoma, lo mismo. Hoy en día, de fácil acceso a cualquier centro de público o privado, donde como uno va al cardiólogo y se le toma la presión arterial, lo mismo el oftalmólogo o la presión ocular. Siempre, siempre hago hincapié en los antecedentes familiares. Sea paterno, abuelo, tío, todo lo que sea familiar directo. Con esto lo que queremos propender es más bien prevenir que después el tratamiento. ¿No es cierto? Porque prevenir significa adelantarse a los acontecimientos de patologías que hoy pueden ser tratables en forma, no digo fácil, pero mucho más accesible que años anteriores. Y con el avance de nuevas medicaciones y tecnología y demás, podemos prevenir todo lo que es la palabra que uno no quiere mencionar nunca como oftalmólogo, que es la ceguera. No sé si quieren... Hablamos justamente de trabajos de prevención y que hubo una época para empezar con la prevención, ya que a muchos les gusta tomar el sol, empieza el periodo estival. ¿Cómo nos protegemos la vista? Bueno, tal cual. Haces bien en hacer esa pregunta porque así como se recomienda horarios por el tema piel, también se recomienda horario y protección con anteojos, con todo lo que sea de filtro ultravioleta, ya sea tanto para sol como para las maquinitas de las que recién hablábamos, computadoras, todo ese tipo de cosas. La mejor prevención es exactamente la misma indicación que se da para no tomar sol en horarios picos, así llamado, y también usar anteojos protectores. Y recomiendo en este caso, porque una vez se tienta de lo barato, hoy tenés a la mano, al alcance, de gente que te vende anteojos en la calle, por ejemplo, ¿no es cierto? Como si te vendieran, no sé, un suéter, un pantalón, una camisa. Yo creo que en eso también debemos hacer hincapié que sea, digamos, elementos donde se deben comprar en lugares realmente habilitados para ello, ¿no? ¡Gracias!